Pues bienvenidos a Creadores and Chill. Ya ni siquiera sé en qué capítulo voy, siempre llevaba la cuenta, pero bueno, ya luego grabo y esos capítulos los subo dos semanas después. Pero hoy estamos con una invitada que ha sido plática de mucha gente de chismecitos de TikTok, con Marce, Marce del Toro, Marichelli, como quieras que te llames. Bienvenida, aplausos. Hola, un gustazo estar aquí. Mi mamá hablar de mí misma me la va a pasar bien chido, ya lo sé. Sí, aparte ya estábamos viendo, platicando de qué temas podría hablar y así. Y justo te dije que no, no creo que haya tema porque seguro hablas muchísimo. Sí, no, se habla un chingo. No, de hecho, cuando fui, ahorita que te estaba contando que fui a la radio, era de una hora el programa y sí nos echamos hora y media. O sea, no me cayó. Entonces, cuando tú me digas de que ella cállate, o sea, sí avísame porque luego se me suelta el hocico así bien mamón y no dejo de hablar. Está padre, está padre. La verdad está mejor. O sea, me ha pasado en podcast que, o sea, así como ahorita tengo los temas preparados, eso creo que nunca lo he enseñado, pero tengo mi cuadernito. Y pues llega un punto en el que, o sea, por ejemplo, pregunto al principio de que cómo pasó, cómo fue que llegaste a hacer esto, ¿no? Y me contestan así, no, pues la verdad es que tenía ganas de no sé qué y pasó esto. Y me lo contestan así en cinco segundos. Entonces ya como que me intento hacer plática, pero se quema rapidísimo y ya voy al fin de tema. Entonces ya a la media hora, como que se me acaban los temas y ya es como medio forzado. Entonces está padrísimo que haya chismecito y que se platique bien. Pero bueno, ahora sí, a lo que venimos a ver. Primero, por si hay gente aquí que viene por el chismecito de Albert y todo eso, denle calma. Vamos primero a practicar de Marce. Ahorita pasamos a eso. Pero a ver, este, el podcast es Creadores and Chill. Hablar de creación de contenido, bla, bla. Últimamente, o sea, lo he estado medio ajustando obviamente a cómo es como, pues mejor nos la pasamos los dos y también lo que más le gusta a la gente, que generalmente es el chisme. Sí, es lo que más pega. Entonces brevemente, así como que, o sea, ¿cómo fue que empezaste con lo de TikTok? ¿Por qué empezaste TikTok? Y ahorita hablamos de temas específicos de tu TikTok. Ok. No, me siento como en la oficina de mi psicóloga, güey. O sea, siento. De que desahógate, sácalo todo. Este, no, es que esto de hecho mucha gente no sabe, pero el primer video mío que se hizo viral fue uno en donde yo rompía un celular. Ajá. Eso fue en diciembre 2021 y tiene ahorita como un millón de likes. Ok. Este, y pero, pero fue todo como, ese fue viral pero mal porque todo el mundo me odió por ese video. Sí, sí, sí. Pero es que era por algo del AppleCare, o sea, como que yo le intenté explicar de que, a ver, yo no es que lo rompiera nada más porque sí, tipo, mi papá me dijo. Pero a ver, explica el video, explica el video. Es que yo también ya lo vi porque te digo que ayer me metí. ¿Sí lo viste? Sí, sí. O sea, pues lo tienes ahí en carpetitas. Ok, haz de cuenta. En el video digo como que, pues voy a romper este teléfono, ya me dieron otro y este se lo voy a regalar a mis hermanos, pero tiene AppleCare, entonces, pues si lo rompo me dan uno nuevo. Ajá. Y la gente entendió, o sea, ya los, bueno, después ya salgo rompiéndole la madre, y la gente entendió que yo lo estaba rompiendo para que mis papás me compraran uno nuevo porque dicen, ah, ya está roto. Entonces, como que, ah, pinche niña chiflada, no sé qué. Oye, pero a ver, aunque tenga AppleCare igual, como que, yo sí me dije, o sea, yo no sabía que se podía hacer eso. O sea, tú compras un iPhone y tiene AppleCare y cuánto le dura el AppleCare, o sea, te dan como garantía. Son dos años, si se rompe, cada año lo puedes cambiar dos veces. Ah, uno nuevo. Ajá, pero el mismo modelo, todo el pedo, pero se supone que, bueno, se supone que son como con partes recicladas y así, pero pues si ya está roto, pues te dan uno nuevo que no esté roto, ¿sabes? Pero el nuevo que te dan es con partes recicladas, dijiste? Es que algo así dicen, o sea, la verdad, no estoy muy segura, no soy la más experta. Y llevas un año con tu iPhone y dijiste, lo voy a romper para que vea uno nuevo. Sí. Básicamente. Pero no, es que no era para mí. O sea, mi papá se había comprado el nuevo, o sea, el mío, ahora te das cuenta que era el 11 o algo así, ¿no? Y mi papá se había comprado, de hecho, todavía sigo trayendo el mismo, que es el 13. Este, y no le gustó porque se le hizo muy chiquito. Entonces me dijo, yo me voy a regresar a mi otro teléfono, tú quédate este, el tuyo rómpelo y se lo regalamos a uno de tus hermanos. Ya. O sea, entonces, pero se hizo así como algo súper grande de que todo el mundo me odió por ese video. Y yo veía la pasión. Es que, es que, como que aparte lo dices como si fuera algo que todo el mundo entendería. O sea, tío, que hasta a mí me costó entender lo de Apple, que fue como, pero ¿por qué lo rompés? Es que, es que no, realmente eso, esa viralidad fue un accidente completamente. O sea, yo lo, yo lo grabé porque dije, ah, no mames, mis amigas se van a cagar de risa con este video. Y de repente empezaron a llegar así likes y likes y likes. Y yo, a la madre. ¿Y ya subías cosas antes? No, o sea, la verdad es que no. O sea, si subía alguna, era así alguna pendejadilla. O sea, pero nada más porque te ibas a subir videos. O sea, no tenías un objetivo atrás de por qué hacerlo. No, no, no. O sea, real, digo, a mí siempre me había gustado, o sea, era la, siempre fui la típica morra de que en Close Friends de Insta, que salían así de qué puntitos, ya ni siquiera sabían de qué líneas. De que la gente, por favor, sácame de aquí. Sí, o sea, te lo juro que a todo el mundo les cagaba, güey. Este, entonces a mí siempre me gustó todo el tema de que grabarme hablando, porque también luego la gente me dice de que, güey, o sea, cómo es posible que en persona no platiques con nadie, no te guste hablar con nadie. Sí, soy súper introvertida. Pero en una cámara puedes hablar 10 horas y yo es que no, o sea, no sé, por alguna razón una cámara siempre me ha traído un chingo de paz y como que, pues no sé, o sea, me sale naturalmente. O sea, ¿no te da cringe el poner, te suelar, picar, grabar y hablar a la cámara? No, me encanta. O sea, te juro que es uno de los que más amo. No, nunca me dio cringe. O sea, siempre se sintió muy natural. Ok. Entonces, pues sí, pero antes de eso, o sea, antes de ese video del celular yo no había subido ningún video. O sea, sí tenía ahí videos de que, de los típicos, de los bailecitos y así que se hacían antes. Ajá. Pero, pues no tenía así videos ni hablando ni nada. Ok. Porque aparte a mí sí me daba pena. O sea, yo siempre había querido hacer, de que sí quería ser tiktoker, sí quería ser influencer. Este, pero sí me daba pena porque como vivo en Tampico, que es una ciudad muy chiquita, todo el mundo se conoce. Y entonces se burlan un chingo de la gente que hace eso, ¿sabes? Y también como que el Mexa es como, siempre nos molesta mucho el que digan los demás, ¿no? Sí. Y obviamente hay personas que les cuesta más que otros, pero en Tampico, que es una ciudad donde todos se conocen, pues supongo que más. Sí, sí, sí. A mí siempre me dio así como que, no mames, o sea, sí quiero hacerlo, pero qué pena que la gente me vea. Y ya me habían dicho antes de que, güey, deberías hacerlo. O sea, se te da muy bien, pero a mí me ha dado un chingo de pena. Después de ese video, ya me empezó a valer madres porque dije, ah, bueno, creo que llegué como a 25 mil seguidores después de ese video. Ah, ok, que tampoco es tanto. Pero para mí era como que, no mames, 25 mil seguidores en TikTok. Sí. Ya es como muchísimo. O sea, yo lo veía en ese momento como es guau, o sea, es un chingo. Y por un video. Ajá. Entonces, pues ya me vale. O sea, ya tengo seguidores, la gente ya no se puede burlar de mí. Que al final, o sea, digo, si hay algunas personas que se han burlado de mí, pero me da igual. Pues ya es lo normal. Ya ahorita ya es como que, ay, bueno. Igual son inseguridades de cada quien. Este, pero pues sí, o sea, ese fue el video que hizo que yo ya empezara bien. Dijera como que, ¿sabes qué? Me gusta hacer esto. Si me lo puedo tomar en serio, ¿no? Me gusta hacer esto, lo voy a seguir haciendo y ya me vale más. O sea, ese fue como el video que hizo que ya me valiera madre si se burlaban de mí, si no se burlaban de mí. O sea, que me inspiró ella a querer seguir con eso, ¿sabes? Ok, y luego llegamos al famoso video del pollito. Que estoy seguro que sí lo vi, porque yo me metí, digo, retomé, o sea, te volví a ver. Ajá. Digo que yo casi no uso TikTok. Ajá. Pero me salió el video. El primero que me salió de ti reciente fue el de Albert. Ajá. Cuando salías tú diciéndolo de él, de que estoy haciendo algo para mi grabación, no sé qué. Y luego Albert, de que, ah, yo me, yo jalo. Ajá. Ese fue el primero que vi, literal. Ajá. Este, pero cuando me metí a tu perfil, vi que él estaba anclado del pollito pío y dije, ah, chancita mía lo había visto. Pero bueno, ajá, perdón, ya te interrumpí. No, 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 este, pues ese video fue, o sea, te digo, de diciembre 2021 a agosto 2022, que fue el pollito pío, había, tenía 100 mil seguidores, o sea, de repente. O sea, sí subiste bastante. Sí, o sea, este, como que de repente se me habían hecho dos que tres videos medio virales, o sea, pero no, todavía no era así como que cuando, o sea, ya que la gente te sigue y sí está al pendiente de tus videos, nada más es como que, ah, si los ven, de repente les dan like, o sea, de esos que, o sea, puedes tener dos likes en un video o puedes tener 10 mil, ¿sabes? O sea, no era como consistente. Sí, me pasa eso a mí. Este, es que sí pasa, es que sí pasa, es hasta que la gente no sé como que mete mucho en tu vida, entonces ya es cuando ya empiezas a ver así como más consistencia, pero. Exacto. Este, bueno, entonces, mis amigos ya conmigo ya traían el mame de que, ah, la tiktoker, la tiktoker, porque en ese momento también 100 mil seguidores era como que a la madre, o sea, es un chingo, que todavía sigo creyendo que es un chingo, o sea, yo ahorita la cantidad de seguidores que tengo yo no siento que sea una cantidad normal, mal de gente, o sea, yo no, yo no lo entiendo, o sea, a mí me vuela la cabeza, este, pero, pues sí, o sea, mis amigos ya traían el mame conmigo de que, ah, la tiktoker, la tiktoker, y entonces en eso, uno de mis amigos de mi intercambio, porque de febrero a mayo 2022 me fui a intercambio. ¿A dónde? A Milán. Ok, muy cool. Sí, me estuvo muy chingón. Este, se emputa conmigo, o sea, uno de mis amigos que de hecho vive aquí, este, se emputa conmigo. ¿Y por qué se emputó? Es que, según yo, no. Es una, no, es que, es que nunca lo dijimos, porque sí fue como un tema entre nosotros, o sea, yo ahorita lo veo como que es una pendejadota. O sea, ¿pero sigue siendo tema? ¿Para ya no contarlo? Sí, 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 o sea, sí como que siempre ha sido como un tema entre nosotros. Yo, yo, neta, a mí no se me hace tan cabrón. Ok. Pero como que, o sea, sí lo platicamos, porque sí, como que después del video del Pollito Pío hicimos más videos y la gente nos decía de que, güey, ya cuenten por qué se pelearon. Y sí lo platicamos de que lo contamos, no lo contamos, y dijimos como que, ¿sabes qué? No queremos que la gente como que opine en el tema. Sí, porque aparte ya estabas metida ahí, o sea, ya iba a haber gente opinando. Sí, sí, sí. Porque si nadie lo veía, igual lo subías, ¿no? Ajá, entonces, pues, o sea, no queríamos que la gente como que se metiera a opinar, porque sí fue algo que nos costó de que superarlo, ¿sabes? Ya, y todavía no lo puedes contar. No. Entonces, ok, se enojaron por algo, se enojó él por algo. Él se emputó conmigo, y yo de, güey, o sea, ya, de que ya perdóname, no sé qué, o sea, porque te digo que para mí era algo que, o sea, X, ¿no? Pero para él sí, sí fue muy grande, ¿no? Entonces, este, y yo estaba en Tampico, y él acá en Ciudad de México, y me dice, ok, tienes dos opciones para que te perdone. O número uno, vienes a Ciudad de México mañana, era un martes, yo en la escuela, o sea, claramente no podía ir, no podía venir para acá, este, o cantas el pollito pío completo en TikTok. Y yo, no mames, Sebastián, o sea, ¿cómo dices pendejadas, güey? ¿Cómo que voy a cantar? O sea, yo sigo sin entender de dónde se le ocurrió esa idea. Exacto, es lo que te iba a decir, o sea, es como, a ver, si yo me enojo con una amiga, lo último que se me va a ocurrir es decirle, canta el pollito pío y sube la TikTok. O sea, es lo último que se te va a ocurrir. O sea, la humillación, quería la humillación en ti. Sí, o sea, él, pues te digo como traigan así el mame de que la TikTok, no sé qué, no sé dónde se le ocurrió, y dije, bueno, ok, está bien, ya, porque ya quiero que se acabe esto, ya quiero que me perdones. Igual está cagado, o sea, tampoco es algo difícil de que... Sí, o sea, pero no, y aparte yo dije, güey, ¿quién lo va a ver, sabes? O sea, porque te digo que ahí no había como consistencia de... Entonces dije, ay, nadie lo va a ver. Y entonces ya, pues, o sea, lo grabo, lo subo, y en eso empiezo a ver una cantidad de views, de likes, de comentarios, todo el mundo. De atención, ¿no? Que a tu Instagram y cosas así, ¿no? Sí, o sea... Vas a llegar mensajes y tú, ¿por? Y luego, ah, es que el video de TikTok. Es que no, o sea, impresionante, o sea, literal, de que comentarios, tipo, todos cagándose de la risa y yo, no mames, ni estaba tan chistoso, güey, o sea... De que este video es para mi amigo, perdóname. Este, y sí, o sea, pero fue algo que, o sea, te digo, o sea, los dos primeros videos que se hicieron así como... Que fue el del iPhone y del pollito pío, es lo último que yo esperaba que se hiciera viral. O sea, te juro que yo lo subí diciendo, nadie va a ver esto. Sí, sí, sí. Y justo son los que se van así. Que luego pasa al revés, ¿no? Que haces un video que estabas años, la idea, editando, lo subes todo emocionada de que esto va a pegar. Nadie lo ve. Entonces, sí, así funciona TikTok. Pero bueno, ese video se hizo súper viral, la gente empezó a ubicar por eso. Y también he visto que la gente literal te ve en la calle y te dice, ah, la del pollito pío, ¿no? Sí, o sea, yo soy... ¿Hasta la fecha? Yo sí, claro, o sea, yo soy pollito, y luego me da risa porque yo en su momento hice unos videos de que ya, porque todos mis comentarios eran pollito pío, se enoja en pollito pío, habla en pollito pío, no sé qué. O sea, todo era pollito pío, pollito pío, pollito pío, y yo, a la madre, ya, me tienen hasta la madre, ya, cállense. Sí, entonces sí llegué a hacer unos videos, pero así como de broma, pero entonces la gente, como que algunos sí se lo tomaron en serio, y entonces así de repente se me acercan grupitos de personas, y me dice uno como, que hay pollito pío, y le dice otro, no, no le digas así, se va a enojar, y yo, no, güey, no hay pedo. Pero igual ya se volvió con meme, ¿no? O sea, ya es el meme de tu cuenta. Sí, sí, o sea. O sea, ya está tú tienes ahí de que pollito, o algo así. Sí, sí, tengo, sí, sí, soy la del pollito pío. Está padre. Sí, o sea, yo ya acepté que yo soy la pollito pío y me mama. Tan así que vi que quieres hacerte un tatuaje de un pollito, ¿no? Sí, te lo juro que se me hace la mejor idea que he tenido en toda mi vida. O sea, realmente se me hace una idea muy cagada. Está padre, está padre porque es algo que literal te puede representar ahorita por el tema de redes sociales. Sí. Y metiste a tus seguidores para que participaran en la dinámica, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que se cuenta que, o sea, ¿cómo surgió la idea? Es que yo estaba en live porque yo hago muchos lives en TikTok. Este, estábamos platicando, no sé qué, y en eso me dicen como que, oye, ¿y qué vas a hacer por los cuatro millones? Porque ya casi llegas. Este, y yo a la madre, no lo había pensado. O sea, yo quería hacer algo por los tres millones, pero, o sea, ahorita con todo el tema de Albert y todo esto, como se fue así. ¿Cómo cuánto creciste? Más del millón, o sea, en una semana. O sea, de 2.7. ¿Cuál chisme? Sí, o sea, de 2.7, ahorita estoy en 3.8. Ok. Este, entonces, o sea, yo tenía planeado hacer algo por los tres, pero se fue tan así que ya ni tiempo me dio de ver que iba a ser, ni, o sea, nada, ¿verdad? Entonces me dijeron, güey, ¿qué vas a hacer por los cuatro? Y yo dije como que, pues, ¿qué hacemos? Entonces así, de que dando ideas de que no, hace esto, haz lo otro. Yo dije, ah, me compro una botarga de pollo y me voy a bailar en la calle, güey, o sea, ¿sabes? De que, pues, si fuera pendejada. Y él me dice, tatúate un pollo. ¿Quién te dijo? Una persona X, o sea, del chat, ajá. Y yo, no mames. Sí. Esa es la mejor idea que me han dado en toda la vida. O sea, claro que me quiero tatuar un pollo, güey. Sí, porque no es un pollo random, o sea, y tú eres algo que representa algo importante en tu vida. Sí, y todos mis, tengo cuatro tatuajes, ninguno significa ni madres, o sea, los cuatro tatuajes que tengo son nada más porque se me hacen chidos, güey. Sí, porque siento que se ven cool. Pero entonces digo, qué chingón tener un tatuaje que para mí sí significa algo de que muy cabrón, ¿no? Este, porque, pues, para mí el pollito pío, o sea, fue, guau, o sea, yo estoy agradecida con el pollito pío. O sea, me encanta, lo amo. Este, pero, ay, se me fue. Sí, no, a ver, pero dijiste también, la dinámica es que la gente manda un dibujo, ¿no? Ajá, es que justo iba eso. Este, está, entonces yo digo, a ver, ¿qué me voy a tatuar? O sea, me dicen, tatuate un pollo, y yo, sí, a huevo. Y entonces me pongo a buscar en mi celular de que, pollos aesthetic. Ajá. Y luego pienso de que, no, tengo una mejor idea. Voy a hacer un concurso y que la gente me mande, porque ya había visto que, que, que hacían eso en TikTok, de que quiero este tatuaje, dibujenmelo. Ajá. Y sí, llegaban un chingo de tatuajes muy chidos. Entonces dije, no mames, pues yo voy a poner a mis seguidores a que, a que me ayuden. Y está más chingón, porque, o sea, todavía, más que el significado de que el pollito pío, también es el significado de que me lo dibujó un seguidor, ¿sabes? De los seguidores, exacto. Entonces, pues, sí. ¿Y hasta ahora te han mandado muchos o no tantos? Sí, 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 bastantes. O sea, ¿como cuántos? Creo que en el audio hay como 200 videos. Ah, no manches, o sea, sí. Y luego, aparte, me han mandado unos por correo, unos por Instagram y así. Sí, ¿qué es lo que me decías? Que tienes súper saturados los DMs. Sí, sí, sí. O sea, no hay manera de verlos ahí, ¿no? No, la verdad es que, o sea, por eso dije de que, güey, si pónganmelos en... Como dúo, ¿no? Ajá, como dúo, porque si me los mandan por otro lugar, la neta se me van a perder. O sea, quiero tenerlos aquí todos juntos para que no se me pierda ninguno. ¿Y cuándo lo decides? Ahorita estoy en 3.8. Dije que a los 3.9 digo el ganador y a los 4 ya me lo tatuó. No manches. ¿Y ya tienes ahorita uno que te gustó mucho o no? Ya tengo varios, de hecho. Se me está haciendo súper difícil escoger uno. O sea, si hay varios que digo, no mames. Que ya dejan de mandar, ¿no? Porque están así mandando bueno. Sí, no mames. No, pero hasta eso siento que, o sea, como hay varios, siento que podría agarrar hasta como un elemento de uno y otro de otro. Y así como que combinarlos también estaría cool. Pues qué padre. A ver, pero entonces, lo del Poyito Pío... Ahorita me dijiste que con lo de Albert subiste casi un millón de seguidores en como una semana. Con lo del Poyito Pío, por ejemplo, ¿ahí cómo ibas de seguidores y cuánto creciste? Este, pues no me acuerdo así de que exactamente, pero te digo que iba como en cien mil. De hecho, me acuerdo exactamente que llevaba como dos meses estancada en ciento dieciocho mil. Y de ahí no subía. Que la gente te empezaba a dejar de seguir y otros te empezaban a seguir. O sea, entonces sí, estaba súper estancada en eso. Y yo decía, puta, ya no voy a crecer, de que ya me quedé aquí. O sea, yo estaba bien aguitada, la verdad. Estaba bien triste. Y de repente pega esto y se fue de que... Creo que, o sea, a los dos días llegué como a trescientos mil. Y luego de ahí fue creciendo súper rápido. Ya como que más videos me empezaron a pegar. Ya. Sí, porque igual siempre fuiste constante, ¿no? Que es algo muy importante. Y entonces ya más gente, o sea, veían mis otros videos y me decían, no, no, mami, esa es la del Poyito Pío. Y entonces como que ya me empezaban a seguir. Ajá. Este, y entonces como en... Quiero decir como noviembre fue cuando ya llegué al millón. O sea, de agosto a noviembre. O sea, un mes también, o sea, rápido y difícil. No, no, de agosto a noviembre. Ah, de agosto, ok. Ajá, sí, sí. Eso es lo que pensé, octubre. Ok. Sí. Y esa... En ese momento te empezó a llegar muchísima atención, obviamente, a ver los seguidores y todo. Y yo no sé si tuve que ver que conociste por eso al... A este, ¿cómo te dije? Alex. Alex. ¿Cómo se llama su...? Flopper Alex. A Flopper Alex. Sí. ¿Fue por eso o fue antes de lo de él o cómo fue? Lo que pasó con Alex fue... Él me conoció por el video del Pollito Pío. Ok. O sea, él sí, el primer video mío que vio fue el del Pollito Pío. Yo ya lo ubicaba, o sea... Ajá. La verdad, no lo seguía porque yo... A mí se me va la onda seguir a la gente. Sí, me pasa igual, me pasa igual. Este... Pero... Pero sí, súper lo ubicaba y sabía quién era, ¿no? Ajá. Este... Y entonces en eso yo subo otro video porque creo que llegó a dos millones o a tres millones de likes el video del Pollito Pío. Ajá. Subo un video haciendo un cosplay del Pollito Pío. Entonces me maquillo toda el Pollito Pío. Ajá. Este... Y dices, no me humillé bien, no me humillé lo suficiente. No, no más. Ahí va otra vez de pollito. Está bien cagado ese video. La neta, yo siempre que lo veo me cago de risa. Este... Pero entonces me llega un DM de Alex y lo que... O sea, lo primero que me manda es un screenshot de ese video y yo... ¡Puta madre! ¡Qué puto oso! O sea, es la primera cosa que te mandan si dices de que... ¡A la madre! O sea... Este... ¿De que se está burlando o qué pedo, no? Sí, no, pero me dijo que como que... ¡Ja, ja! Me cagué de risa y yo... ¡Ah, no mames! De que tu contenido también es buenísimo. Ya sabes, la típica plática así de... Sí. De que también te ubico, bro. Sí, gracias. Igualmente. Ajá. Este... Y pues ya como que ahí empezamos a platicar y así, pues... O sea, pues al principio como que muy buenos amigos y ya después, este... Pues empezamos a salir. Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, te mandó DM igual como época, ¿qué? ¿Agosto? No. ¿Septiembre? ¿Punto que uno o dos meses después? Fue como septiembre. Ya. Septiembre, octubre, creo. Y empezaron a salir... Como en noviembre. Pero de lejos, de lejitos. Sí, o sea... Está mensajeándose y así. Ajá. Él fue a Tampico. Ay, es que soy muy mala para las fechas. Bueno, da igual, pero me vas a dar una idea de cuánto pasó así de tiempo. Ajá. O sea, sí. O sea, creo que empezamos a hablar como en septiembre, octubre. Ajá. Y luego ya en noviembre como que ya empezamos a salir, este... Creo que en noviembre fue a Tampico y luego en diciembre fue a Tampico y luego en enero también fue a Tampico. Ya. Y cuando fue en enero a Tampico cortamos. Ya, es que esos videos también yo los vi. O sea, de ti me acuerdo de la del pollito Pío y me acuerdo también de esos videos con él de que... De los típicos cagados de que en el coche y así, ¿sabes? Ajá. Entonces, ahorita que igual ya como que empecé a investigar más y así ya hice como la conexión. O sea, se me hizo cagado porque... Pues también lo conociste por TikTok, básicamente. O sea, ¿a ti te gustan tiktokers? Pues es que... Es que no es que me gustan tiktokers. O sea, porque... O sea, se dan las cosas así, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en Tampico no hay muchas opciones para salir con gente. Ajá. O sea, no hay opciones para conocer gente, ¿no? Entonces, pues, obviamente empezando TikTok empiezas a conocer a toda esta gente. Empiezas a crear conexiones chingonas. Sí. Y, pues, o sea, obviamente cuando me venga a vivir a Ciudad de México, pues ya voy a poder hacer amigos en la universidad y así. Pero por ahorita, las nuevas amistades y las nuevas personas que estoy conociendo, pues sí son por TikTok, ¿sabes? Entonces, pues, o sea... Entonces, a ver, te mando... Nada, si quiero dar el chismecito, aunque sea rápido. O sea, te mando a día, empezaron a platicar, empezaron a salir. Fue a Tampico a visitarte. Ajá. Y por qué decidieron ya que valiera. O sea, porque hacían contenido muy cagado. Eso está padre siempre. Sí. Pero otra cosa ya es la relación. Y pues supongo que de lejos no funcionó. ¿Por qué fue? Pues, mira, fueron varias cosas. La verdad es que nos... Que sí hubo una cosa que sí detonó. Porque yo he dicho muchas veces, pero yo sí... A mí me da un chingo de miedo el compromiso. O sea, yo sí soy... Ajá. Y yo sí me espanto horrible. Y sigo como que... Espérate. ¿Y por qué? No lo quiero decir. Bueno, da igual, pero... Porque no le pregunté si lo podía decir. Pero tuvimos una conversación en la que él me propuso algo que se me hizo como muy... Ya, ya. O sea, yo te preguntaba que por qué te da miedo el compromiso en general. No que por qué cortaron específicamente. Ah, no. Es que la verdad es que no sé. Pero venga de papás divorciados. Tengo muchos traumas con ese pedo. Ok, ok, ok. Entonces con él decidieron... O sea, te propuso algo, no te latió y fue de que... Ajá. O sea, como que me propuso algo que a mí se me hizo como que así. Muy intenso. Ajá. De que esto va muy rápido. Y yo sé que... O sea, realmente siento que fue algo que no lo pensó tanto y nada más lo dijo así. Y... Pero para mí fue algo demasiado grande que le dije que no. O sea, me lo dijo. Me dijo como que qué piensas. Y yo le dije no. No hay manera. O sea, no hay manera de que... No. O sea, no. Ajá. Entonces, como que de ahí... Eso fue en diciembre. Y de ahí yo me fui alejando un poco. Él se fue a Estados Unidos. Este... Yo me empecé a sentir así súper presionada. Ajá. Este... Y aparte, pues, está muy cabrón llevar una relación pública, ¿no? También, sí. Tienes un buen de presiones externas. Entonces, pues sí. O sea, como que yo me fui así como que haciendo para atrás. Y ya para cuando fue otra vez. Regresó a Estados Unidos y me volvió a ir a ver. Como que yo ya tenía decidido que... Que ya no podía. O sea, que no me sentía lista. Sentía que todo iba muy rápido. Necesitaba un tiempo para como... Sanar unas cosas que todavía traía desde hace mucho tiempo. Y que todavía traigo, la verdad, este... Pero sí, o sea... O sea, lo platicaron y quedaron súper bien, ¿no? Sí. O sea, hay que todo tranqui. Somos amigos, somos amigos. Yo, la verdad, lo quiero muchísimo. Es de mis primeras amistades de TikTok. Nos llevamos con madres, o sea... Qué chingón. ¿Él de dónde es? Él es de Guadalajara. Ah. Chale, yo acabo de ir a Guadalajara. Acabo de ir a Guadalajara a disque a grabar. Ajá. Este... Porque ubico como dos, tres por ahí. Ajá. Y solo grabé con una persona. Y no se ve a quién más invitar. O sea, haberlo sabido, pues también le escribí a este güey. Sí. Pero bueno, entonces ya. Pasamos de este chisme. Luego... Llegamos al tema de Albert, ¿no? O sea, literal no pasó como que entre esos rangos fue contenido normal. Bueno, entre eso hubo un shippeo bastante intenso con Milos. Ah, el que me decía. Pero... O sea, como que la gente se lo inventó de lo nada, ¿sabes? Sí, la gente empieza ese chismecito y... Ajá. O sea, la gente se lo inventó, literal, porque él y yo siempre... O sea, bueno, al principio... Cuando se lo empezaron a inventar, de que muy apenas nos seguíamos y así. O sea, ni siquiera habíamos platicado ni nada. Y la gente así, de un video mío, como que lo súper sacaron de contexto y dijeron, es para él, es para él. Es que es el pedo con las redes sociales, ¿no? Sí, no mames. Seguramente ahorita te ha pasado todavía más. No, la gente se saca conclusiones de todos lados. Sí, de que ven un comentario y ya la gente se lo cree y ya de ahí hacen videos y se hace una bola de nieve, ¿no? Sí, no, es impresionante. Este, pero nosotros siempre aclaramos que éramos nada más amigos y... Y hasta la fecha, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Es de mis mejores amigos de TikTok, lo quiero muchísimo. Él tiene novia, este, yo también pues estoy saliendo con alguien. Y yo, pues, o sea, nos llevamos a toda madre, yo lo quiero mucho. Y ya, sí. Pero, pues, nunca, o sea, realmente fue algo que la gente sola sacó conclusiones, ¿sabes? No son chismosos, raza. No se inventen conclusiones. Pero a ver, tema Albert, ¿no? Ahora sí. Tema Albert. Es que, bueno, es lo que está pasando ahorita, es lo bueno. Primero, para la gente que no sepa, quiero que des el resumen de qué pasó con Marichelli y Albert. ¿Por qué es un tema tan sonado? Literal, resúmenlo en 30 segundos. No mames, 30 segundos, no me da tiempo. A ver, ok. Para empezar, yo hice un casting porque necesitaba una pareja para mi graduación, porque una amiga me dijo, güey, voy a invitar a mi novio. Y yo, no mames, qué triste y solitaria me siento en estos momentos, tengo que invitar a alguien. Entonces dije, voy a hacer un casting en internet, en TikTok, a huevo que sale alguien. Entonces ya yo lo subo, tampoco pensando que se iba a hacer tan viral ese pedo. Y entonces me empiezan a llegar solicitudes, no sé qué. Yo, de hecho, ya tenía los dos finalistas. O sea, Albert entró literal cuando yo había hecho entrevistas con los finalistas que ya eran. Me empezaron a comentar en el live donde estaba haciendo esas entrevistas de que ve el de Albert, ve el de Albert. Entonces ya lo vi, no sé qué. Hice el video de los tres finalistas y lo incluí a él porque había un chingo de gente que quería que estuviera él. Este, y digo, ¿sabes qué? Yo no quiero escogerlo porque me da miedo no escoger el que ustedes quieran. Entonces mejor escójanlo ustedes. Yo confío en ustedes. Cualquiera de los tres para mí está súper bien. Yo, de hecho, no quería que ganara Albert. ¿Por qué? Porque un amigo me dijo de que, güey, no, que no vaya él porque te vas a incular. Y yo, no, yo no quiero eso. O sea, a mí me empezaba a dar miedo eso. Dije, no, no quiero que eso pase. Entonces yo, yo, porque si la gente me empezó a decir de que, güey, se nota que no querías que ganara él, no sé qué. Y yo, pues no, pero porque sabía que me iba a incular. O sea, y ese no era mi plan. Mi plan era una date de una noche. O sea, pero a ver, espera, es que ahorita dije como resúmenlo en un minuto, como igual como si había alguien que no sabe bien el chisme, que lo entendiera. Pero yo digo que mejor ya no vayamos lento. O sea, ya mejor. Ok. Porque ya estás tocando temas interesantes. Primero, lo de tu graduación. Fue porque una amiga iba con alguien, aunque era así sola. O sea, es que era de que de mi mesa, o sea, de que estábamos en la misma mesa y así. Y ella, bueno, iba a llevar al chavo con el que está saliendo. Y me dijo eso y yo ese día andaba súper sentimental. Te lo juro que me puse a llorar. O sea, me puse así a berrear de que qué tristísimo que yo no tenga a quién llevar a mi puta graduación. Pero también va por donde, o sea, tiene que ver con lo que me decías de que Tampico, pues, no hay mucha gente. Y es como, tipo, aquí Trans en Ciudad de México hubiera sido como, ay, pues, tengo otros dos, tres amigos que van a jalar felices de la vida. Y no se va a confundir nada, ¿no? Pero pues, ya no tanto. Entonces, haces lo de la convocatoria. Te digo que yo lo primero que vi fue el video de Albert, que tú decías como, esto es una convocatoria para mi graduación, que se me hizo una excelente idea. O sea, en plan, ¿por qué no hay más videos así? De que yo, hasta yo dije, a ver, ¿qué pedo? No, ya sabes. No, de hecho, sí empecé a ver que gente sí lo empezó a hacer, de que para una boda o no sé qué. Y yo de que, no mames, estoy empezando. Sí, la tendencia. Estoy empezando la tendencia de invitar extraños. De hecho, o sea, la verdad, no sé si sea tan buena idea que lleves a un extraño a un, o sea, ¿sabes? De que fácilmente me podría ver así. Sí. O sea, obviamente aquí la ventaja es que los dos son conocidos. Ajá, obvio. Entonces era medio obvio que no iba a haber pedo, ¿no? Este, igual es un tema que, chance, ahorita toco de lo de las dates y eso de TikTok. Pero entonces, ya lo que estabas diciendo es, la gente se empezó a emocionar con Albert porque cayó muy bien. Tú dijiste, no me quiero enamorar. Y ya sigue contando, perdón, es que te interrumpí. Bueno, entonces te digo que un amigo así como que me manda mensaje y me dice, güey, no lo escojas a él. O sea, es que siento que si lo escoges a él, de que te vas a incular, de que vienes de otro país, güey. O sea, es que sí, o sea, todo lo que, o sea, son demasiadas cosas que un extraño está haciendo por ti de que para que tú tengas una buena noche de graduación, voy a viajar desde Los Ángeles, güey, desde otro país. Sí, que igual te sientes presionada, ¿no? O sea, pues es que no era tanto que me sintiera presionada, pero era como que a la madre, o sea, ¿quieres hacer todo eso por mí? De que guau, qué lindo, o sea, de que no cualquiera lo hace, ¿sabes? Entonces para mí sí fue como que guau, o sea. Pero no quería que ganara él porque sabía que eso iba a pasar y yo no quería, o sea, yo no quería que eso pasara. A ver, pausa, ¿cuál es tu tipo de hombre? ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Cuál es tu tipo? Así cuando te dicen, a ver, ¿cuál es tu tipo? ¿Te presento a alguien? ¿Qué dirías? Y no pienses en Albert, o sea. No, no, no. ¿Sabes qué? Albert no es mi tipo. Ok. O sea, yo, obviamente sí lo vi, dije, ah, está guapo, pero no, o sea, normalmente a mí no me gustan guarillos, o sea, me gustan más de que... No, y Albert lo va a ver y se va a sentir de que no, no le gusta. No, no, te digo que, o sea, es muy guapo, ¿verdad? Pero normalmente mi tipo no es de que güeros, es como más morenitos, este, como pelo oscuro, me gusta el pelo chino en hombres, ojos claros me gustan, altos, obvio. Sí, eres alta. Ajá, y así, y lo que más me importa, la neta, es el sentido del humor y que nos podamos, o sea, me gusta mucho que nos podamos llevar así como si fuéramos de que compas. Es cabrón eso, eso es bien padre y que no se sienta la otra persona. Sí, no. Y que agarra el pedo de tu sarcasmo. Sí, porque es que aparte yo soy súper llevada, o sea, yo soy súper llevada de que me gusta así, de que chingar a la gente, estar así, de que... Y entonces si no pueden llevarse así, me aburro un chingo, o sea, digo, de que hueá. Me ha pasado que salgo con alguien y que nos llevamos muy bien, pero ya en el momento que yo empiezo así como, soy medio llevadito también, y también es una forma de mostrar mi amor y mi afecto, es como... Sí, sí. Me gusta chingar a la gente, o sea, pobre de mis hermanos, porque igual los chingo mucho, ya sabes. Pero cuando literal se empiezan a sentir, de que, ah, ya sabes, que te empiezan a hacer... Ay, no, sí, qué guapa. Es como, güey. Así soy, ¿no mames? Sí, o sea, no... Entonces es padre coincidir con alguien, como dices, con el que sí puedes compartir eso, y que los dos se cagan de risa, y de que nunca se van a enojar, y que ya sabes, todo eso, pero bueno. Entonces... Ajá, ¿cuál es tu tipo? Dijiste... Ok, ya entendí con ese tipo. Sí. Se me fue un poquito el pedo. Pero ya continúa. Entonces, no querías que fuera, porque te daba miedo como enamorarte, y ¿qué pasó después? Pues bueno, ganó él, pero, o sea, más de 100 mil votos, o sea, se llevó el 73% de los votos, o sea, estuvo... Y a mí se me hizo algo como que, a la madre, se me hizo una cantidad inmensa de gente. Sí, porque aparte, en tu Instagram no te seguía tanta gente, ¿no? No, no, no. Y la votación fue ahí. Sí, la votación fue en Instagram. De hecho, también fue el plan con Maña, ¿verdad? Dije, no la voy a hacer en TikTok, obviamente, pásense a mi Insta, y allá lo hacemos, ¿no? Y gran idea, porque seguramente ahí te llegaron... Sí, sí, no, sí, estuvo muy cabrón. Este, pero pues sí, o sea, se fueron al Insta, no sé qué, y sí, ganó por muchísimo. ¿Por qué crees que le haya gustado tanto a la gente, Albert? Pues yo creo que, porque él es el que más seguidores tenía de los tres que participaron. Entonces tenía más gente que lo ubicaba, y ya. Era como que quería vivir la historia de los dos lados. O sea, es que al final, o sea, tuve sus videos y todos son como muy lindos. O sea, todos son como que, hola, soy Albert, y me quiero enamorar. Y así, o sea, es como... ¿De qué modo? Se nota que es como buena persona, ¿sabes? Sí, que es genial. Entonces también siento que la gente dijo como que, ay, tierno de que queremos a este. Ya. Porque sí se ve muy tierno en sus videos, la neta. Este, entonces, pues, ajá, o sea, y así me empezaron a etiquetar un buen en sus videos. Y ya cuando anuncio el ganador, ah, porque también tuve una entrevista con él. Y aquí fue cuando todo se estaba yendo así como que un poquito de que, no, no, no sé. Porque tuve la entrevista con él porque ya había hecho las otras dos. Ajá, un live de entrevista. Y le dije, oye, pero sí vendrías. O sea, porque la gente está preocupada de que, güey, pues, vio en Estados Unidos. De que gane él y no jale, ¿no? Ajá, o sea, que gane él y que al final no pueda venir porque está en Estados Unidos. Y digo, yo lo entendería, ¿verdad? Obvio. Que no hubiera podido venir. Este, pero sí dime ahorita si puedes o no porque, pues, necesito saber, ¿no? Si no, pues, ¿qué sentido tiene? Me quedo sin date. Ilusionada y sin date. Entonces, este, me dijo como que, ay, o sea, como que él tampoco lo había pensado y me dijo como que no sé. Y entonces en el live, en el live estuvimos como muy incómodos. Y la gente dijo como que no, de que no hay química, no sé qué. Porque en el live estábamos muy incómodos porque fue de las primeras preguntas que le hice. Ajá. Y él sí se quedó así como que, o sea, como que lo incomodó no saber si sí iba a poder venir o no, ¿sabes? ¿Y influye en ti la opinión de la gente? Por ejemplo, ahorita que decían, chándose en los comentarios, como, ah, qué incómodo, qué incómodo, qué incómodo. Sí, obviamente. Entonces, tú lo leías y tú te ponías incómoda porque la gente lo decía o... Sí, obvio. Y entonces yo estaba así como que no sabía qué decirle, qué plática sacarle. O sea, yo estaba así como que porque te digo, yo soy muy introvertida, la verdad. Entonces, casi no soy de que la que saca plática. Si tú me vienes a sacar plática a mí, yo te platico todo lo que quieras. Pero no soy buena sacándole plática a los demás. Entonces, yo sí estaba así como que, de que no sabía qué decirle. Y él estaba así como que no me contestaba tanto. Y yo sí dije que... Ay, estaba nerviosito los ojos. Sí, obvio. Obvio. Pero sí, o sea, ahí pensé de que no. Yo creo que ya no va a ganar él porque la gente se dio cuenta de que estuvo incómodo. Y la gente decide, ¿no? Entonces... Ajá. Pero no, o sea, aunque eso haya pasado, todo el mundo lo seguía amando y todo el mundo dijo lo queremos a él. Ya después hablamos nosotros por FaceTime y me explicó por qué. O sea, estaba teniendo como unos pedos de que si podía salir o no por su visa y no sé qué. Este... Pero al final de que todo bien y sí podía salir sin pedos. Entonces, pues ya me dijo de que no, sí se hace. Y yo, va. Buenísimo. Y pues ya, pues... Entonces, ¿no te presionaste tú? En el sentido de que va a venir alguien a mi graduación. ¿Chale? Este... ¿Qué tal que llega y no nos llevamos bien? Y me la paso mal de mi graduación. O sea, yo sí estaba... O sea, yo sí... O sea, es que después de ese live... Bueno, después de ese live hablamos por FaceTime y así. Pero también así como para ver los vuelos. Este... Y luego... Es que esa también suena muy buena. Pero ahorita que sigamos más con el tema de cuanto más eso. Pero... O sea, sí estuvimos viendo los vuelos. Que si a dónde se iba a quedar y así. Pero como que era plática muy así seria de... O sea, no platicábamos así nada más de que... Ah, pues ¿qué haces? O sea... ¿Cómo va tu día? No. O sea, yo de hecho de que no le quería contestar los mensajes. Porque yo estaba re gustada a que él me gustara. O sea, yo no quería que me gustara. O sea, yo ni siquiera le contestaba a los... Le contestaba... Nada más si me preguntaba algo de que... De la logística. Obvio, ahí sí le contestaba. Pero sí era como que... ¿Qué onda? No sé qué. Era como que... No te voy a contestar. O sea, no quiero. Oye, ¿y en algún momento hubo alguna presión así? O sea, sí, presión de que fuera y no se llevaran bien. Pero... Además, por todo esto de la gente que estaba tan metida en el tema. ¿No te presionabas tú de que... Chale. O sea, sí me tiene que gustar porque la gente quiere que me guste. Cosas así. Hasta eso... Eso no lo sentí porque dije... O sea, si hay conexión, si nos gustamos, de que se va a notar. Y si no, también se va a notar. Entonces la gente... O sea... Sí, es empática, ¿no? Si ven que no nos gustamos, pues ya van a decirle que chale, no se gustaron. Pero si ven que sí nos gustamos, entonces... Como sí nos gustamos, ahí es donde sí empezó más la presión. Pero eso ya es... Pues más... Un poquito más adelante, ¿no? Pero es que antes de eso... O sea, él cuando llegó a Tampico, subió un video así como de broma. Te digo, porque ya nos... Ya era como que... Te digo, si no sabemos llevar así, como te dije, que como que así nos molestamos y así, ¿no? Él sube un video diciendo como que... Como que ya estamos en Tampico, pero él... Porque cuando estábamos viendo lo de los vuelos y dónde se iba a quedar y así... Él dijo, no, es que yo no quiero pagar un hotel. Entonces voy a ver si me quedo de que con unas seguidoras. Porque le estaban ofreciendo quedarse con unas seguidoras. Y yo le dije que, bueno, o sea, si no, me avisas y te ayudo a buscar un hotel, no sé qué. Porque la gente... No, no hay hostales. Pero sí, o sea, obviamente en mi casa, pues no se podía quedar, ¿sabes? Yo vivo con mi mamá, o sea, animo que... Sí. Que le dijera, va a venir un extraño a quedarse en la casa. O sea, no, ¿sabes? De que eso no podía pasar. Pero sí ofrecí de que, oye, pues cualquier cosa me avisas y te ayudo. Y aquí hay hoteles aquí cerquita, de que tú avísame, no sé qué. Pero él me dijo, no, es que no quiero pagarlo, la verdad. Entonces, pues me voy a quedar con unas seguidoras. Y yo, ah, bueno, está bien. Pero él cuando llega a Tampico, sube un video diciendo como que ya llegamos, estamos aquí. Y las enseña a ellas de que ellas son las que me van a dar asilo. Porque alguien, no voy a decir quién, nada más ofreció el boleto de la graduación y nada más. Y ahí toda la gente se fue en mi contra. Pero ahí también tienes que tener en cuenta que Chance lo vio un millón de personas. Y te llega el 10% de gente malvibrosa. Así de que, ah, no, no le doy de asilo. No, pero hasta eso de que si tú te metes a checar los comentarios, sí, todos los comentarios son qué mal pedo. De que terrible anfitriona, cómo no se queda en tu casa. ¿Eso te afecta a ti? ¿Ese tipo de hatecito? O sea, yo sí tuve que subir, yo tuve que subir un video aclarando. Porque yo desde el primer video yo dije que, oye, o sea, yo ni te puedo pagarlo. O sea, si tú quieres venir y no eres de Tampico, es que ya es tu pedo, güey. O sea, de que yo no puedo, yo no te puedo ni pagar. O sea, yo te doy el boleto de la graduación felizmente, güey. O sea, si tú quieres venir, eres bienvenido a venir. Pero yo no te puedo pagar las, o sea, ni tu estancia ni los vuelos. Porque realmente no es como una posibilidad para mí. Porque ni modo que le diga a mi mamá, págale el vuelo. Sí, no es una dinámica de una marca de gánate un viaje a mi graduación. Ajá. Entonces, pues sí, o sea, la gente sí se fue en mi contra. Yo tuve que subir un video aclarando como que, oye, o sea, nosotros dos estamos bien. O sea, eso era como un chiste. Pero pues sí, obviamente no es como que yo puedo decir quédate en mi casa cuando yo vivo con mi mamá, ¿sabes? O sea, no, pues no. O sea, pero entonces sí, o sea, que te pongan comentarios así medio de hate, ¿sí es como, o sea, sí te afecta un poquillo? Depende de qué. O sea, cuando es una cosa que nada que ver. O sea, que si empiezas a hacer un chisme, ahí sí, ¿no? Es que aparte de tu contenido es mucho de que tú blog, o sea, tú hablas a la cámara. Entonces es muy fácil desmentir cosas porque así es tu contenido. Sí, justo. O sea, el pedo es si fueras una que hace contenido, no sé, de cocina. Y de repente tienes que sentarte a grabar la cámara, sería raro. Pero como así es tu contenido, pues X, ¿no? Sí, no, de hecho también justo antes de eso, o sea, también me habían metido, no sé si te supiste, pues todo lo que pasó con Lili Chaparro. No tanto, pero sé que hubo un tema ahí. Bueno, hubo un tema y me querían, estaban diciendo que yo era una de las niñas con las que... Y entonces así también tuve que subir un video aclarando eso de que, a ver, Lili y yo, de que somos amigas, nos llevamos súper bien, nada que ver, no sé de dónde sacaron. Es que te digo, la gente se saca conclusiones de no sé dónde porque, o sea, no había nada que apuntar a que yo fuera una de ellas, ¿sabes? Entonces yo sí dije como que a la madre, o sea, ¿eso qué? O sea, literal, ¿eso qué? Otra vez no sean metiches. Obviamente si me están acusando de ese tipo de cosas, pues sí, sí voy a salir a decir algo. Sí, claro. Pero así cuando me ponen hate de que, ay, o sea, porque el hate que me llega es de que estás bien pendeja y yo, ah, gracias, gracias, güey, ya sé, ya lo sé, o sea, no es algo que me moleste, ¿sabes? Es algo que me han dicho toda mi puta vida y que... O sea, pero más bien como que entiendas que siempre va a haber hate y que siempre... Ah, sí, obvio. Tal vez hay cosas que aunque no sean ciertas, pueden demostrarte que te pasen así y ya. No, sí, ya, ya no me interesa, la neta. Pero bueno, llegó a Tampico, este, se vieron, que conoce a tu papá, ¿no? Y todo. Sí, no, eso estuvo bien raro. O sea, porque no estaba planeado que él conociera a mi papá. O sea, mi papá... Coincidió, ¿no? Supongo. Sí, o sea, fuimos a comprar de que la corbata y no sé qué. Y estábamos ahí y de repente veo a mi... Tengo una media hermana, ¿no? Y de repente la veo ahí corriendo por la plaza y yo, ah, no mames, ahí está mi hermana. Y me dijo así de, no mames. Y yo, pues sí, ahí está mi papá, pues vamos a... Ni modo que no lo fuéramos a saludar, así estaba ahí, ¿verdad? Sí, Tampico, ¿no? Todo es chiquito y todo. Entonces, pues ya, de que lo fuimos a saludar, no sé qué, y ahí estuvimos como, no sé, 20 minutos. ¿Y tu papá sabía el chisme o no? Sí, obvio. O sea, yo ya le había contado todo, obviamente. Ok. Este, pero pues sí, o sea, pero sí, o sea, como que súper tranquilo, ¿sabes? O sea, no fue nada así de que ni intimidante, ¿no? O sea, me andaba como de buen humor mi papá. Sí, o sea, lo que veo es que estuvo bien toda la dinámica y ya luego llegó la graduación. Sí. ¿Cómo fue la graduación? O sea, porque en los videos que subieron, pues fue en la peda y así, pero realmente, ¿cómo fue la dinámica desde que llegaron y todo? ¿Cómo fue más o menos? Eh, pues a ver, o sea, primero, pues nos arreglamos, entonces hicimos un live mientras nos arreglábamos, que también ese live estuvo muy cabrón porque se metió muchísima gente. O sea, yo no me esperaba. Al mismo tiempo, lo más que estuvieron fueron 133 mil personas, pero ya al final que te sale cuánta gente, cuántos espectadores hubo, hubieron casi el millón de espectadores. No manches. ¿Y cada quien tenía su cámara o de que en uno o los dos? No, no, en la mía estábamos los dos. Ah, ok. Entonces, bueno, primero fue live, no sé qué, este, y luego ya llegamos y pues llegamos tipo a tomarte las fotos, las típicas fotos, no sé qué. Y luego ya pues entramos y... Y desde el principio de parejita, ¿no? O sea, de que... Sí, 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 sí. No, y eso, es que eso también fue algo que me asombró mucho porque realmente, o sea, yo no sentía que estuviera yendo a mi graduación con un extraño. O sea, yo sentí realmente... Que ya lo conocías de tiempo, ¿no? De que, güey, voy con mi novio a la graduación, literal. O sea, yo estaba... O sea, estábamos... No sé de dónde salió de que... De la nada empezó como una confianza muy cabrona entre los dos y como que yo ya sentía de que... O sea, nos podíamos así tomarnos una foto viéndonos con ojos de amor, haz de cuenta, o sea... Y yo decía, ¿de dónde salió esto? No lo entiendo. O sea, sí, estuvo muy padre porque... Son cosas que realmente no pasan muy seguido. Sí, justo. Que hicieras con alguien así. Justo, y aparte, o sea, sí, o sea, la dinámica era novio por una noche y literalmente así se sintió... O sea, sí se sintió como que era mi novio. De película. O sea, no sentí como que era así como que un güey random que me estaba... O sea, no, yo sentí de que era mi novio. O sea, así se sintió. Ajá. Entonces, pues ya, tipo, llegamos, no sé qué. Y entonces las típicas de que último pase de lista y entonces pasamos todos y que los agradecimientos... Este, y luego ya sirvieron la cena. Y él con su familia, ¿no? Con tu familia. Ajá, conmigo. O sea, de que de repente te ibas tú con una generación, supongo, algo, y él se quedaba de que... Ajá, o sea, estábamos en la mesa y entonces ya llamaban nada más a los graduados. Ah, ok. Y pasábamos ahí. Ya, ya. Y él, pues, se quedaba ahí sentado. Este, pero sí ya después fue la cena, no sé qué. Y después de la cena fue el vals. Y entonces ya también que bailamos el vals. Mi mamá nos grabó así de ahí. Ya estás viviendo el sueño de grabación en pareja. Y ya, pues, fue el vals. Y luego ya, pues, empezó así, pues, la música, todo eso. Y ya empezamos a tomar. La neta, así nos pusimos bien pedos. Así debe ser esa grabación. Sí, o sea, no sé. Ahí sí, sí. Este, no, se hizo amigo. Es que no, impresionante cómo se hacía amigo de todo el mundo. O sea, yo, yo le, porque yo le dije de que te voy avisando que yo en la prepa no tengo amigos. O sea, yo en verdad de que tuve una prepa, pues, la mitad fue virtual. La mitad fue virtual y luego un semestre me fui de intercambio. Entonces conviví con la gente de mi género un semestre. Que tienes amigos, pero no creaste conexiones, digamos. Ajá, o sea, son como más mis compañeros que mis amigos, ¿sabes? Entonces tengo de que, le dije de que, güey, tengo dos amigas. Y una es la que está en la mesa y otra es esta. Ajá. Este. Y, pues, sí, o sea, y él, o sea, haz de cuenta que conocía, haz de cuenta que él también se estaba graduando. Porque él se hizo amigo de todo el mundo y todo el mundo. Y luego llegaban de que, hey, de que me puedo tomar una foto contigo. Porque a mí, obviamente, pues, me ven todos los días. Yo qué, ¿verdad? Pero este güey sí era para ellos como que, no mames, de que. Ya, ya, ya. Este. Entonces, pues, sí, o sea, eso estuvo muy chistoso. La neta, eso me dio mucha risa que se hizo amigo de todo el mundo. No, y seguro se lo pasó súper padre también. Sí, o sea, hasta se hizo amigo del DJ. O sea, él, así, le mandó mensaje al DJ de que ponme esta canción. Que es la de a dónde vamos que es como la canción que le pusieron a la novela de cuenta. Es su rola, o sea, aunque la gente no lo hubiera puesto, obviamente hubiera sido su rola. De que la escuches y te acuerdas del momento. Sí, obvio. O sea, es esa canción ya. Y te lo juro que, o sea, digo, me encanta, pero me va a dar mucho coraje si termina mal. Porque esa es mi rola favorita de Morat, güey. No le acabe mal, no le acabe mal. Pero imagínate que no acaban juntos por algo. Siempre te va a recordar. Sí, obvio. Y esa canción ya no es la canción de Morat, ya es la canción de Albert. Sí, puta, no. O sea, ojalá no. O sea, yo estoy pensando que todo va a salir bien, ¿verdad? Pero es mi canción favorita de Morat, literal. Queda cabrón, queda cabrón. Sigo de que, si no, si no acabamos bien, esto va a estar muy triste, güey. Se me va a arruinar mi canción favorita. Pues sí, a ver, desde mi punto de vista, o sea, yo no estuve tan metido así como la gente que se metía al live y así. Digo, yo vi lo de Albert, luego vi, luego me metí ahí y vi que ganó, así, creo que cuando ganó. Y ya, digo, casi no veo TikTok. Entonces, cuando me volví a meter, me salían los videos ya de la graduación. Entonces, para mí fue muy cool porque, pues, vi literal los tres videos que eran como los grandes. Y sí, se ve que se ha pasado súper bien y como que hubo química y todo. Sí. También comparo mucho con mi graduación de universidad, que invité a una amiga que tampoco conocía. Así que más o menos como tu historia, que empezamos a ver por Instagram en época pandemia. Ella es de Guatemala. Y yo decía, ah, pues sí, o sea, qué padre, a ver si qué tal, no sé qué. Y hasta la fecha seguimos siendo muy amigos, pero en ese momento de que fue mi graduación y todo, no hubo una química así como la que tú dices, ¿sabes? O sea, como que por más que seguíamos siendo muy amigos y la quiera, no hubo esa química. Entonces, mi graduación sí fue medio raro porque, pues, me senté yo con el pendiente de ella, de chale. No voy a estar con ella, pero quiero estar con mis amigos, la estoy dejando solita. Sí. Entonces, me la pasé súper bien, pero sí tuve como esa cosita atrás de mi cabeza de chale, la estoy dejando sola. Entonces, me da muchísimo gusto que Beatriz se te haya hecho todo, de que se llevaron bien, la pasaron bien los dos, de que tanto él como tú. Y que hasta la fecha siguen, pues, en plan de itzillo, ¿no? Sí, pues en eso andamos, no sé, la verdad. Oye, a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de Albert? Pues es que no sé, o sea, es que me preguntan mucho eso y yo la verdad, para mí es muy difícil como que poner, decir algo así como que muy específico, pero es que como que todo lo que pasó fue, fue como que lo que yo me imaginaba que iba a pasar si salía como yo quería que saliera, ¿sabes? Ok, eso fue lo que te gustó, o sea, literal. Ajá, que, o sea, que ni siquiera, o sea, muchas cosas no me las esperaba, tipo, llegó con flores, o sea, de que no, neta, increíble, o sea. Sí, como de película. Sí, de película literal, literalmente de película. Y que también por eso a la gente le gusta tanto la historia, porque es como el FOMO. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El FOMO, no, sí, pero... Sí, o sea, chance en la química que tienen. Sí, o sea, es que es una química increíble, o sea, que no... O sea, sí, es lo que yo quería, pues, pero sabía que estaba difícil que pasara, y sí pasó, o sea, sí se me hizo, entonces fue como que guau, o sea, qué increíble que pudiera conectar con una persona, pues, tan chida. Y, ¿sabes? No, ¿sabes? Ya me acordé, algo que sí me gusta mucho de él, es que yo soy una persona muy de cuadraditos, o sea, mi vida tiene que estar así planeada. O sea, te digo de que, o sea, como te estabas diciendo, como me estabas diciendo hace rato, de que si quieres lo cambiamos de día, de que si te sientes mal, no sé qué, o sea, yo ya, si yo ya tengo algo planeado de que yo no lo cambio. O sea, yo soy muy de así, y mañana tengo esto a esta hora, y esto a la otra hora, y yo soy muy así. Y él es más como de... Espontáneo. Que fluya, espontáneo, lo que pase. Y yo necesito a gente así en mi vida, porque si no, yo no salgo de mis pinches cuadraditos, ¿verdad? Ya. Entonces, obvio, o sea, para mí, siempre me ha gustado tener ese tipo de gente en mi vida, y pues está muy, está muy padre que él sea así tan... Sí. Es como un alma muy libre, ¿sabes? Y eso me gusta mucho. Está padre, ok. Ya, buena respuesta. Ya no se quedan en, no, pues todo. Entonces ya pasó la graduación, este, el siguiente día tú venías a la Ciudad de México a ver los depas, ¿no? Sí. Y eso ya estaba planeado, entonces, pues, ni pedo. Sí. Y él se fue, ¿a dónde se fue después? Se fue a Mazatlán. Mazatlán. Y ahí vio a otra amiga, ¿no? Y también que hubo un dramí ahí con la gente otra vez. Ay, no, qué horror. De que, ay, nos vamos a acusar. Oye, Marichali, está Albert con una niña. No manches, está con una niña. Y está así de que, güey. No, y yo ya sabía que se iba a ir con ella, ¿sabes? O sea, y yo digo, o sea, esas cosas sí como que me molestan, porque digo, güey, si a mí no me molesta, ¿por qué les debería molestar a ustedes, sabes? O sea, ya si fuera algo que yo dijera de que, no mames, si me dolió un chingo que pasara esto, te lo acepto, que los demás también se enojen. Pero si yo te estoy diciendo de que, güey, todo está bien, no pasa nada, de que se vale tener amigos, qué chingón, que puede ir a conocer otra ciudad con alguien que le quiera enseñar la ciudad, que se pueda quedar en su casa. O sea, es una persona que, neta, o sea, lo está haciendo nada más de buen corazón, ¿sabes? O sea, nada más para que conozca y porque nunca ha venido a México. Obviamente a mí me hubiera encantado también hacer eso con él en Tampico, ¿sabes? Enseñarle más de Tampico. Pero fue un tiempo muy cortito y no se nos acomodó bien. Obviamente a mí me hubiera encantado llevarlo a la playa, llevarlo a hacer un chingo de cosas. Pero pues no se dio, ¿sabes? Entonces sí dije como que, qué padre que vaya a otra ciudad y que sí pueda hacer eso. Pero la gente, pues, es bien cizañosa. Sí. Y entonces se empezaron así a decir de que, y a sacar videos viejos de ella y que si ya se tiraba en la onda y no sé qué. Y yo ahí nomás, o sea. O sea, creo que lo importante es que tú y Albert tengan algo claro y que literal no te importe lo que la gente vaya a decir porque, pues, si siguen así con su relación y los dos suben todo, la neta. O sea, cuando pase algo y se vean, obviamente lo van a subir y todo el mundo se va a enterar y siempre van a estar inventando cizaña. Entonces, creo que lo importante es que ustedes tengan claro qué es lo que quieren. Sí. No, o sea, obviamente sí de que está de hueva que la gente como que se enoje por tantas cosas. De drámitas, ¿no? Que nosotros, ajá, que nosotros neta se nos hace como muy insignificante. Este, y te digo, entre nosotros dos siempre ha estado muy claro todo. O sea, este, lo de que no se quedó en mi casa, este, eso ya lo tenemos claro desde un principio. No había ningún tema entre nosotros y la gente fue la que empezó a tener problemas con eso. Entonces tienes que salir a... Ajá. También que él se fue, pues, con otra amiga. Este, también estaba muy claro entre nosotros que eso iba a pasar. Yo no tenía ningún... O sea, ¿por qué tendría un pedo con eso? Exacto. ¿Sabes? Pero la gente es la que empieza. Entonces, o sea, eso está de flojera porque dices de que, güey, o sea, si hubiera un problema, nosotros lo diríamos. O sea, ustedes, ¿por qué quieren crear los problemas que no hay, no existen? También es lo que decía Albert, que igual tiene mucho sentido. Por más que haya salido todo perfecto, hayan tenido superquímica y que sí lo vayan a intentar o no lo vayan a intentar, no tienen nada. O sea, realmente se han visto un día, ¿no? Y apenas están hablando. O sea, que si fue una relación de dos años, ok, tiene sentido que la gente se ponga así porque está con una niña, ¿no? Aunque igual está muy tóxico, pero... Sí. Pero ahorita es como, oye, apenas están hablando. O sea, chan, denle calma. Sí. O sea, está buena novelita, pero... O sea, sí está... Es que entiendo porque sí está confuso. Sí. Hasta para mí, porque te digo que, o sea, en una noche yo ya sentí que era mi novio, ¿verdad? Sí. Pero obviamente ya... O sea, entonces sí está como que de así sentir que ya somos novios a, espérate, vamos a conocernos, ¿sabes? Entonces, para mí también esta transición, entiendo que para la gente también sea como que, no, pues ya, ya andaban, o sea. Pero ahorita es como que, no, pues apenas nos vamos a conocer. Sí. Pues esta noche sí fue como si anduviéramos, pero ahorita nos estamos llevando tranqui, ¿sabes? Sí. Y lo han hecho muy bien de que ya dejaron de subir. O sea, los dos como que ya no han subido nada, ¿no? Sí. O sea, de que sí subimos indirectas y así, pero pues eso siempre se hace, ¿sabes? O sea, es como... O sea, como que ahorita le dieron como espacio, ¿no? Al tema. Sí. Bueno, pues aparte porque no nos hemos visto y así, entonces... ¿Y en qué va ahorita? O sea, no sé si hay algo que no hayas contado, porque tú todo blogueas, pero sí en plan... O sea, han tenido... ¿Han llegado a alguna conclusión o hay algo que se vaya a pensar para el futuro de que Albert venga o ha empezado algo así? Es que sí hay un plan, pero no lo puedo decir porque es más como suyo que mío. Ah, ok. Entonces, pues ya él en su momento lo contará, pero sí, pues ya hay algo... Que digo, no es por mí. No, o sea, no llegó a esa conclusión por mí, pues. Claro. Pero sí ya hay un plan. Ok. Este... Que pues bueno, nos beneficia a los dos al final. Spoiler alert. Ok, ya, pues ya, pues sí, ya él contarán, pero, o sea, hasta la fecha están hablando todo el tiempo, o sea, todo bien, ¿no? O sea, Sí. Como si fueran... Como si tuvieran ya relación... Pues no, pues es que no tanto como relación, pero pues, o sea, platicando así de... Pues cuando estás conociendo a alguien, sabes de que, ah, pues, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué estás haciendo ahorita? ¿Y qué comiste? Y aparte siento que son cero tóxicos uno de los dos. No, o sea... O sea, nunca va a haber de que, wey, ¿por qué no me contestaste tres frases? No, y hasta eso como que a mí me ha estado costando contestar así como que cada segundo de cada... Porque yo normalmente cuando estoy hablando con alguien, o sea, yo sí soy la intensa de cada segundo, cada minuto del día que quiero estar hablando contigo, pero ahorita como los dos hemos estado muy ocupados, pues sí ha estado un poquito más, pues, lento el proceso, pero para mí está mejor porque yo necesito sentir las cosas más lentas para que no me dé tanto miedo, ¿verdad? Entonces... Es que chingón. Qué padre. Es digo que es como la novela así de que... O sea, el que haya tenido tanta atención es por lo que te decía, que siento que a la gente le da fomo. O sea, fomo el hecho... Es que es una historia que no es como tu historia cualquiera, ¿sabes? O sea, es una historia que sí es como... O sea, porque la gente hasta ha dicho de que, wey, Netflix, hagan esta película, porque es una historia que no pasa así todos los días, ¿sabes? Sí, claro. O sea, el hecho de que tú hayas hecho un casting y que haya acabado siendo un wey con el que te vas a este cabrón y... Y todo se va a documentarlo. Entonces, a la gente le encanta. Entonces... O sea, ya que empecemos este tren de hacer dates de TikTok, ahí sí, ¿no? El soltero. Este... No, pero qué chingón. Qué chingón. ¿Cuál... O sea, quería hablar así más de temas como de... De dates, de cosas como de... Por ejemplo, antes que te preguntaba cuál es tu tipo de hombre, ¿sí? ¿Tú qué opinas de la gente que... No sé si tengas conocidos cercanos que pone de que el cuerno? O sea, ¿qué opinas de ese tema? De poner el cuerno. Pues mira, yo la verdad... Pues no, 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 no puedo opinar mucho, ¿sabes? O sea, porque... Bueno, a mí también ya me han puesto el cuerno, wey. ¿Tú has tenido novios o no te había preguntado? Sí. O sea, ¿cuántas veces? ¿Hace cuánto? Novios he tenido... Yo digo que dos y medio, wey, porque uno fue así como más de chocolate, o sea, y de hecho fue el más reciente, wey, pero fue así más como de relación así de... Este... Pero no, no fue novio, o sea, fue alguien con el que estaba saliendo y estábamos así como que quedando, y sí me enteré que sí me había puesto el cuerno, ¿no? Entonces... O sea, yo... No sé, es que no sé, o sea, no sé qué opinar al respecto, simplemente siento que pues son personas que por algo lo hacen. Siento que tiene mucho que ver con el autosabotaje y como que querer salirse de la relación, pero no saben cómo, y entonces como que hacen, hacen eso inconscientemente, como que para que ya. Yo siento que hay un tema con la gente que no tiene... O sea, a ver, yo considero en lo personal que tengo muy claro qué es lo que quiero y que hasta que no conozca a esa persona, pues no va a pasar, ¿sabes? Pero siento que también está la gente que no sabe estar sola, la gente que su única forma de ligar es hablándole bonito a las niñas y cosas así, que es como lo típico de los fuckboys, ¿no? O sea, los fuckboys... O sea, para mí un fuckboy es una persona, no que sale con muchas niñas así, simplemente el hecho de que no hay comunicación y que rompe corazones, básicamente. O sea, que les habla bonito y así, ya pasa algo y luego ya se va y como que le va la madre, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que el tema con lo de poner el cuerno así es gente que... No tiene claro qué es lo que quiere. Ajá. O sea, que está contigo, pero al mismo tiempo Chance no está seguro y por eso como que cuando se presenta otra oportunidad, pues pasa, ¿no? Que por eso estoy seguro que hay muchas parejas que se súper aman y así, que es muchísimo más difícil que pase eso. O sea, ya tendría que ser una relación súper... Sí. O sea, una situación súper específica. Sí, pero hasta eso, ¿sabes qué? Siento que ya ahorita... No, siento que siempre, de que todo el mundo siempre pone el cuerno, ¿sabes? O sea, ya siento que es muy raro. O sea, ya siento que es muy raro que en las relaciones alguien no ponga el cuerno, ¿sabes? Híjole, pero a mí no me gusta esa mentalidad. O sea, como que... No, o sea, a ver, no estoy diciendo que esté bien. Ajá. Pero ¿de qué siempre va a pasar? No, no estoy diciendo que siempre va a pasar. Simplemente estoy diciendo que es muy raro las relaciones en las que no había... Ajá, eso sí. Ni siquiera así. Porque, digo, obviamente también está de que el... Ay, de repente le contestas un mensaje a alguien y así. Que, o sea, también está mal, ¿verdad? Pero ya con toda la comunicación que tenemos así en redes sociales y así, como que... Pues sí hay tentaciones por todos lados, ¿verdad? Entonces ya es... O sea, es muy rara la relación en la que no ha habido así de que al menos un roce con alguien más, ¿sabes? Es como el típico tema de que tu güey sigue a pura morra, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, si... Imagínate que Albert, por decir algo, o sea, aunque ahorita no se lo ve en nada, pero te das cuenta que sigue a pura morra y que le das like y de repente comenta algo y así. ¿Qué opinas de eso? Híjole, es que siento que para muchas personas es un tema como que muy cabrón que sí les afecta y entiendo por qué te podría afectar. Yo la verdad es que no soy una persona muy celosa, o sea, no soy una persona que me afecte tanto eso. O sea, porque yo soy una persona muy con la mentalidad de que si quieres estar conmigo chingón y si no, pues te vas a chingar a tu madre. O sea, realmente de que pues sí, obviamente te va a doler y no es como que algo muy padre, no es como que te valga madres, pero pues al final tú no puedes obligar a alguien a querer estar contigo, ¿sabes? Entonces yo ya soy muy con la mentalidad de que, o sea, haz lo que quieras. Yo no soy una persona que voy a estar celosa a menos de que me des una razón para estar celosa. Obviamente si le estás comentando a una niña mucho, ahí sí va a ser como que, pero que siga a otras niñas, a mí se me hace natural que las personas se les hagan guapas a otras personas. O sea, yo siempre en una relación, a mí se me van a hacer guapas otras personas. No, no puedo, no quiero castigar a mi pareja porque se le haga guapo a alguien, guapa a alguien más. Sí, sí. Este. O sea, es un ejemplo como de lo típico de tóxico, ¿no? Pues es que, o sea. Es como, ¿qué querés te like a esa morir? Ajá, o sea, es que sí puede llegar a ser tóxico, pero también. También depende del contexto, ¿no? Entiendo, ajá, o sea, cada quien tiene sus límites, ¿sabes? Y cada quien, pues, decide que, que, pues, que acepta y que no. A mí, la verdad, a mí no se me hace un tema así como que me duela mucho ni que me afecte. Entonces, pues, a mí me da igual, pero. Pero sí entiendo a la gente que sí la afecta. Sí, yo lo pienso más con cómo ostentaría yo. Más bien, ¿cómo me comporto yo como hombre? Pues, o sea, tipo, yo, si estoy, de repente tengo, pon tú, que una amiga de una amiga, ¿no? O una amiga de un amigo, que no es amiga directa conmigo y que sigo y que le doy like y es porque se me hace guapo y así. Chances, si estoy saliendo yo con una niña ya formal, ya no tengo nada que ver con esa niña. Ya casi, casi hasta la dejaré de seguir, ¿me entiendes? Entonces, si con la que estoy saliendo tiene un güey como la niña que yo tenía, o sea, pero en su situación y le da like y lo sigue así, chance yo diría, ah, a ver, es algo que yo no haría, sí me causaría como ruido, ¿me entiendes? Pero si es nada más que siga a muchos güeyes y les da like, eso me daría igual porque el que yo siga a alguien y le dé like no significa nada para mí. O sea, no sé, a ver si lo pienso. Sí, es que justo, justo yo siento que porque como para mí no significa nada darle like a alguien, por eso a mí no me afecta que ellos le den like a alguien, ¿sabes? O sea, para mí es como que, pues es un like, o sea. No eres tóxica. ¿Qué opinas del tema de, por ejemplo, saliste con alguien, ¿no? Te gustó mucho, pero por algo no se dieron las cosas. Imagínate, bueno, sí, por algo no se dieron las cosas. Te voy a poner un ejemplo, pero. Y hay una amiga tuya, no tan cercana, pero amiga tuya, que le gusta, o sea, también le empezó a gustar. Eso sí, no lo perdono, güey. Eso sí, no. Eso sí, o sea, y solamente, o sea, porque es algo que yo no haría justo, porque yo soy muy, muy, o sea, yo soy muy fiel con mis amistades, güey. Yo, o sea, si a mi amiga le gustó a alguien de que cuando estábamos en primero de prepa, güey, yo, para mí, esa persona ya está tachada en mi cabeza de que nunca jamás va a pasar nada con él, ¿sabes? O sea, por más que, no sé, o sea, en una peda así llegue, o sea, no, de que para mí ya. Ya vale. De que no existes, de que no te puedo ver de esa manera, ¿sabes? De que si conocías a alguien y una de tus amigas siempre salí con él, es como, ah, mierda, ya, ya se quemó. Sí, no, o sea, no, sí, para mí es un tema que yo lo tengo muy tachado, así de que, o sea, si es ex de una amiga, si estuvo saliendo con una amiga, este, a menos que sea así, digo, que nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero si llegara a tener una conexión así muy cabrona con alguien, que fuera nada más que hayan salido así una, dos veces con una de mis amigas, lo hablaría con ella, le diría, ¿sabes qué? ¿te molesta? Y si me dice, si me molesta, otra vez, o sea, tachado. O sea, yo soy una persona muy, muy fiel a mis amigas, entonces que alguien me hiciera eso, sí lo consideraría una traición, pero enorme. Y de, no sé si tengas alguna historia de si tu peor oso con una, tu peor oso con un date, con una date, o con alguien que te gustaba, o con los suegros, o algo así que te acuerdas que te dé pena. Ala, es que no sé, o sea, es que soy muy, soy muy mala para acordarme así de cosas de que on the spot. O sea, entonces no, ¿por qué te acordarías? Según yo nunca he tenido así como un oso, ah, bueno, no, sí, sí tengo un oso muy grande con, con un ex, o sea, con uno que fue mi novio, de que con mi familia y así, pero no, no está para contarse la neta de que está muy mal, entonces, sí fue un tema familiar y la madre, entonces. O sea, los cacharon haciendo algo. No voy a comentar, no voy a comentar sobre el tema. Ok, ok. De hecho, cuando estaba planeando las preguntas y así, yo pensé en el mío y también es eso, o sea, de que una situación así, de que sí, ya. No, es horrible, es horrible, es horrible. ¿Y qué opinas? Ahorita que decía de lo de los, que ponía el ejemplo de los fuckboys y así, ¿tú qué opinas de los fuckboys? ¿Has tenido experiencias directas con fuckboys? Así, gente... Ah, claro, claro, muchísimas, pero es que sabes que yo también en su momento fui de que fuck girl, o sea, ¡me cae esa palabra, güey! Pero yo sí, o sea, en su momento yo también fui muy así de que me vale madres todo y que salgo con un chingo, o sea, no con un chingo, ¿verdad? Pero con varios... Sí, con liguecillos, es como también la época de tu desmadre, ¿no? Ajá, o sea, entonces, digo, o sea, ya los güeyes que tienen veintitantos años y siguen haciendo esas pendejadas, sí de que a la madre, o sea, pero... O sea, si son güeyes que están en la prepa, güey, que están haciendo su desmadrito, pues digo de que fui yo en algún momento, ¿sabes? Entonces no los juzgo, porque... Pero ya cuando, güey, ya maduran, ¿no? O sea, ya tienes veintitantos años y sigues así con tu mentalidad de prepa, güey, es como que ya, 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 cámbiale. Pero también, tipo, ¿qué opinas de las morras que dicen como... Güey, es que yo no puedo estar con alguien que no me trata mal. ¿Se ha visto de esas o no? Ay, en algún momento fui yo, güey. Sí, lo que fue, es que a mí me gusta lo tóxico, de que yo no puedo vivir sin ese drama. O sea, es que, digo, siento que el drama sí es como una parte importante de la vida, ¿sabes? Porque al final, digo, no así drama de que a cada rato te le estén armando de pedo, pero, o sea, pues que hay algo de diversión, ¿sabes? O sea, porque siento que el drama puede venir de muchas maneras en tu vida, o sea, yo ya no lo veo como que si no nos peleamos no hay drama. O sea, no, pues, o sea, que hagas cosas diferentes, a mí, o sea, que salgas a hacer cosas que no habías hecho antes. A mí eso ya, yo ya lo considero drama, porque es como algo nuevo en mi vida, ¿sabes? Entonces yo sí necesito como esa diversión, esas cosas nuevas, esas experiencias nuevas. Este, pero, pues, en algún momento sí fui la de, ay, es que si no nos peleamos, si no estamos así como que... Con una tensión. Ajá, de que no, entonces no, de que no me gusta. Bueno, pero ¿hace cuánto fue eso? No sé, como dos, tres años. O sea, tenías 16, 17 años. Ajá, se cuenta. O sea, ya, inmadurez, ahí sí, ¿no? Sí. Pues bueno, ha estado bueno el chismecito, ya hemos una hora a diez, ya nos pasamos un poquito el tiempo. Pero bueno, cerrando, o sea, me dijiste que te vas a venir a la Ciudad de México a estudiar, ¿no? Ajá. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería biomédica. O sea, ¿y ya sabes a qué te quieres dedicar o ni idea? O sea, es que... O sea, considerando con todo lo de TikTok, ahorita estás metidísimo y todo. Es que, o sea, obviamente ahorita estoy como muy cabrón en esto de redes, porque siempre me ha gustado muchísimo y siempre, pues, todo lo del entretenimiento, sí me ha gustado mucho, pero también eso... Y sí pensé estudiar algo así, de que, pues, comunicación es, ya sabes, lo típico. Pero la verdad es que eso me viene natural. Entonces siento que tengo mucho potencial también en el lado más como, pues, de la ciencia, güey. O sea, fue una... Todo eso me gusta mucho. Fue una decisión fácil, pues, en la ingeniería biomédica, pues, o sea, la carrera. No, no diría que fácil, porque sí, tuve un momento así de crisis de identidad, de no sé si quiero más a lo creativo o más a, pues, lo técnico. Este, pero al final dije, ¿sabes qué? O sea, esto es algo que se me da natural, que siempre me ha gustado hacer. Que no necesitas aprender más. Sí, obviamente sé que podría aprender más. Sí, pero... Pero también me interesa mucho lo otro y quiero darle una oportunidad a eso, porque también siempre, o sea, desde chiquita también me encanta. Ciencias siempre ha sido mi materia favorita, o sea, me encanta. La medicina siempre me ha interesado mucho, pero nunca jamás podría, tipo, ser cirujana y cortar a alguien. O sea, eso... Ay, sí, no, yo tampoco, yo tampoco. Entonces, la teoría, la teoría de la medicina me gusta mucho. Entonces, encontré esta carrera que como que se me junta muy bien todo eso y digo, no mames, pues, qué chingón. O sea, sí le quiero dar una oportunidad. También estoy abierta a que un día diga, ¿sabes qué? No puedo, no me gusta. No me está gustando. No, no, espero que no. Espero que sí sea algo que me guste, porque siempre me ha gustado mucho. Este, pero tampoco me quiero presionar a mí misma de que si un día digo, ¿sabes qué? No me gusta. A huevo querer quedarme ahí porque ya empecé, ¿sabes? O sea... Pero está padre que tiene los dos lados. Sí. O sea, porque el tema de, tipo, este de TikTok y así, ya estás en un punto que ya te podrías dedicar a eso. Literal. Sí. Y al mismo tiempo. No, pero yo siempre he querido estudiar. Ajá, es lo que te decía. Al mismo tiempo, el no estudiar, pues ya es... O sea, literal, te cambia la vida el estudiar. Sí. Por más que no te encante la carrera, pues conoces muchísima gente, los planes. O sea, como que tu cabezas, literal, sales como de una burbujita, ¿sabes? Sí, obvio. Entonces, qué padre que estés en los dos. Y que tienes el backup de los dos. O sea, si algo pasa, imagínate que desaparece TikTok. Bueno, que no creo que pase que Instagram y TikTok. Ojalá no. Pues igual, o sea, ya estás estudiando. Y si no te gusta tu carrera, pues igual ya tienes la de TikTok. Sí. O sea, como que está padre ese combo. Pero bueno, ahora sí ya acabamos. Muchas gracias por venir. No, muy gracias. Tu único día medio frío, toda enferma. Estuvo un chisme, la pasé bien. Y pues bueno, no sé si quieras dar un mensaje, un último mensaje. Un mensaje para la gente que te sigue, que se mete y que hace chismecitos que... Bueno, no sé, para la gente que te sigue en general. Pues bueno, pues nada, gracias, gracias por verme. Yo sé que les encanta el chisme, son igual de chismosos que yo. Entonces, pues nada, gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Y esperen el tatuaje del pollito. ¿Dónde te vas a poner ahí? No sé, estoy entre como aquí y aquí. ¿Y dónde tienen los otros? O sea, tienes en los brazos. Ajá, tengo uno aquí, tengo uno aquí y en los dos tobillos. Ah, ok, todos los brazos todavía. Ajá. Que es donde la gente se lo hace rápido, así de típico. Están libres. Qué chingón. Pues bueno, muchas gracias por ver este capítulo. Si llegaron hasta acá, no se olviden de suscribirse, comentar qué invitado les gustaría que estuviera por acá, porque igual, como digo, no veo mucho TikTok, entonces lo veo ya no sé ni a quién invitar. Y pues nada, gracias, saludos. Y ya.